Dueño de un universo patrimonio cultural, dramáticos contrastes naturales que van desde los más áridos desiertos hasta los hielos eternos de los glaciares patagónicos. Y una pujante y moderna economía. Chile reafirma su sitial como el referente del desarrollo sostenible con rostro social en América Latina. Un país de constante innovación, siempre a la vanguardia en la agroindustria, el desarrollo minero y un sólido ecosistema de empresas emergentes. Un país que recupera su espacio en el centro de la integración latinoamericana. Chile será el anfitrión de una agenda diversa de actividades lideradas por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en donde se abordarán temas clave para el desarrollo del país y la región. Del 6 al 9 de marzo, en el marco del directorio de CAF y con la presencia de ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales de sus 21 países accionistas, Santiago de Chile será sede de encuentros que marcan el camino del desarrollo sostenible en la región y resaltan el regreso de Chile como miembro pleno de esta institución. Visita www.caf.com, conoce nuestra agenda y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.